Hola, buenos días. Mi nombre es Aristarco Romero Benigno, personero municipal de Soledad. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Las mujeres merecen igualdad de oportunidades sin ser estigmatizadas y viven en ambientes pacíficos y se garanticen todos sus derechos y la participación. Por eso, a través de la personería municipal de Soledad, venimos trabajando para promover y guardar todos sus derechos. La mujer es lo más valioso sobre la paz de la tierra. Para felicitar al municipio de Soledad y sus habitantes por los 207 años de haberse elegido Villa, municipio de Soledad. Tierra próspera, tierra del merecumbé de Pacho Galán, de la Butifarra. Felicidades en tu día.